Hoy vamos a hacer una caja bonita para guardar cosas, entonces vamos a utilizar una caja de zapatos y papel de envolver regalos, cada uno que coja pues el color que más le gusta del papel Yo he cortado ya un papel del tamaño para envolver la caja, lo que tenéis que hacer para envolver el papel es que coja el fondo de la caja y los lados para luego taparlo y otro igual para la tapa Vale, empezamos Primero vamos a poner la caja y tapando los bordes y poniendo aquí y aquí celo para que no se vaya Cogemos el celo, también se puede pegar con pegamento Y ponemos celo en los bordes Comprobando que este lado lleva y este lado también Se pone un poco de celo aquí Y otro poco de celo a este lado Ahora hay que intentar doblarlo para que quede recto en la esquina que queda más bonito Así, quedaría bien, ¿veis? La esquina Y por el... se ha despegado Por el otro lado igual Como te sigas yendo Perdón Así Y luego se pone celo Que no lo tengo cortado Aquí dejo el celo que tengo cortado para poder ponerlo Luego por dentro se puede cortar a la altura que quedáis Si queréis poner también el borde de dentro con el papel de envolver Y que quede más bonito A mí por dentro me da igual como quede la caja Porque es para guardar trastos que tengo por la habitación Y por el otro lado hacemos lo mismo Voy a cortar primero el celo Y se dobla el papel Con cuidado para que quede bien Así ¿Veis? Que queda justo en la esquina Más o menos Y ahora se hace la marca a este lado Para poder doblarlo bien luego Ahí, en la esquina Y se pega con celo A ver que quede bien Sujeto Cámara barra actor Aquí se nos ha roto el papel por medio Un cacho de celo Vale, suelta ya Gracias Se pone otro cacho de celo aquí Y voy a poner otro cacho de celo por medio Que se ha roto Para que no se rompa más Aquí se nos ha roto un poco el papel Así que pegándolo con celo Así Para que no se separe Lo arreglamos Y ya tenemos La parte de abajo de la caja hecha Por este lado Ha quedado un poco mal Pero bueno Producción casera Y ahora Con el mismo procedimiento Se hace la tapa Con el mismo papel Lo voy a hacer yo Y exactamente igual Primero voy a pegar estos lados En este caso El papel Que sea más grande A lo mejor es peor Porque se separa Pero bueno Lo vamos a intentar Se pega un lado Siempre se me olvida el celo Y se pega El otro lado A ver Que quede tenso Pero claro Aquí tiene que hacer La forma de la esquina Si no luego Va a quedar mal Se pega este lado también Ya está Y ahora igual Se dobla por las esquinas En el caso de la tapa La tapa la vamos a tapar Entera más o menos Por dentro Yo he utilizado un Papel de envolver Que solo quedaba esto Así que pues Con lo que quedaba No he tenido que pensar Cuanto cortar Este cacho de la casa Está roto 10 puntos extra Pero a ver Que quede bien Lo voy a cortar Que quede la esquina recta Como antes Esto Así por la esquina Y se levanta Bueno Si no la tapa La voy a hacer así El modo regalo Porque no puedo hacerlo De la otra forma Me estoy volviendo loca Ya Así que Envuelta Con los papeles De regalo También queda bien Se coge el celo Y se pega Haciendo bien La curva De la caja Y otro cacho De la caja Por si acaso Y para el otro lado Lo mismo Voy a cortar ya El celo El celo lo podéis cortar Y dejarlo pegado Al otro cacho De la caja Que ya está hecho Por ejemplo Para ya tenerlo disponible Ya que exactamente Igual Esto se mete Lo doblamos un poco Que quede Curioso Así Y por dentro Lo pegamos Y ya hemos reutilizado Este cacho Queda un poco mal Pero ya tenemos Una caja De zapatos Que la hemos convertido En una bonita caja Para guardar Cosas en casa De zapatos airlines !! Las, las, las las Mensas De